James Rodríguez se retiró de la práctica del Rayo Vallecano. Esto se sabe de su nueva lesión. El volante colombiano no pudo completar el entrenamiento del martes 22 de octubre en España y prende las alarmas en su equipo ibérico y en la selección Colombia. James Rodríguez es noticia en España, no solo por sus pocos minutos de juego, por decisión del entrenador Michel, sino porque se retiró en medio de la práctica del martes 22 de octubre con el Rayo Vallecano. El medio español Union Rayo fue el que publicó la imagen del volante colombiano retirándose del campo de entrenamiento junto con el médico del club tras sentir un pinchazo en su pierna izquierda. Según el medio partidario, mientras el capitán de la selección Colombia abandonaba el terreno de juego, se frotaba la zona afectada y realizaba carreras cortas probando que tan intenso era el dolor que sentía. Esta molestia la sufre luego de jugar cerca de 180 minutos con la tricolor distribuidos en 90 en el alto ante Bolivia de visitante y 86 ante Chile en el estadio metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez tuvo una participación limitada en el partido entre Rayo Vallecano y Mallorca, correspondiente a la décima jornada de la liga, que se llevó a cabo el 20 de octubre de 2024 en el estadio Mallorca. El encuentro, presenciado por 18.316 espectadores, culminó con una victoria de 1-0 a favor del equipo local. En la segunda mitad, el Mallorca salió con mayor determinación, generando peligro desde los primeros instantes con Vedat Muriqui y Silelari. A pesar de los esfuerzos del Rayo Vallecano por igualar el marcador, no lograron inquietar seriamente la defensa del conjunto balear. Los cambios introducidos por el técnico Íñigo Pérez, en donde se incluye el de James al minuto 64, no fueron suficientes para encontrar el camino al gol. Aún no hay un parte médico oficial de Rayo Vallecano que indique la gravedad de la lesión del volante, que fue catalogado como el fichaje del centenario en el equipo del barrio de Vallecas. Por ahora se perdería el partido del sábado 26 de octubre ante a la vez en condición de local por la fecha 11 de la Liga de España. También sería baja para el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey ante Villamuriel, el martes 29 de octubre a la 1 de la tarde. Con la selección Colombia restan cerca de 20 días para una nueva convocatoria, en donde se conocerán los jugadores citados para los partidos del viernes 15 de noviembre ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y el del 19 de noviembre contra Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.